¡Suscríbete al canal! 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 Mirá, mirá, el arquero, otro arquero más. Che, se lo pusieron a propósito, chico. Todo mal, eso. A ver qué hace. Y se lo come igual, se lo come encima. Se lo come encima, impresionante, muy bien. Bueno. ¿Alguna vez te pasó algo de todo esto? No, nada, no. ¿Como arquero, nunca? No, no, nunca. ¿Sos el pato filiól vos? Claro, muy bien, bueno. No, pato filiól no creo. Grande. ¡Ruleta! Si me ganás en la ruleta, elegiste un jugador que no lo habían elegido nunca y anda muy bien. No le puedo ganar nunca, pero no importa. Por supuesto que no va a jugar nunca más. Ruleta, señores. Tenés que elegir. Tenés dos fichas porque lo tuyo vale doble. Dos fichas para poner. A ver, ¿qué número ponemos? El 22. El 22. El loco. Bien, ¿qué más? Y el 35. 35. 35. Ya van dos veces que lo eligen hoy el 35, ¿eh? Atención, no va más. No va más. 22 y 35 la ruleta del día de hoy. Si me gana, ya se gana 150 mangos. No va más. Número 27. Bueno, te mando un abrazo. ¿Qué te gustaría ganarte de los premios grandes que tenemos? No sé qué premio tenía. Tenemos. Termotanque, cocina, estufa de 5.000 calorías, desmalezadora y máquina de cortar pasto. Cocina. ¿La cocina te viene bien para casa? Sí. ¿Casado? Casado. Muy bien, ahí está. Te mando un abrazo. Bueno. Gracias, ¿eh? Todo bien. Muy bien, señores. Gracias. 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 Gracias.